...entonces la investigación del caso del asesinato de esta mujer. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que es más que preocupante. Esto ocurre en el mundo, sobre todo en los países pobres. Le llaman la generación ni-ni. Ni trabajan ni estudian. En Paraguay serían 250 mil jóvenes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus expectativas? Fito Cabral. Sí, es un tema del que estamos escuchando hablar hace muy poco tiempo. La generación ni-ni o el sector de la población joven que ni estudia ni trabaja. Decía vos, son 250 mil, un 13% de la población económicamente activa de nuestro país que van desde los 15, 16 hasta los 29 años. Hablamos nosotros con Robert Cano, él es de Juntos por la Educación y nos decía, entre otras cosas, al no trabajar ni estudiar merecen un tratamiento especial por parte del Estado porque son un grupo de riesgo, un grupo que podría caer en la delincuencia al no tener ingresos y al no tener ninguna actividad y ni siquiera un panorama de futuro. Él nos daba más detalles de cuál es la situación de los ni-ni en esta nota. El 13% de la población productiva más joven de entre 15 y 29 años no está trabajando ni estudiando. Y eso equivale hoy día a unas 250 mil personas que están en esta situación. Para el país eso representa una enorme merma en lo que es la capacidad productiva a nivel económico. Porque el 250 mil personas equivale al 4% de la fuerza productiva paraguaya y eso representa una merma importante en ese potencial que tiene. O sea, tiene digamos una doble arista el problema. Por un lado, hoy no producen. Por el otro lado, van a pasar a ser una carga en algún momento. Exacto. Robert Cano explicaba en algún momento lo que es el bono demográfico. Una locomotora que es la población económicamente activa, la que produce riquezas y en los vagones de atrás va quedando la gente que ya se retira de la edad de trabajar y a quienes hay que mantener desde el Estado con las contribuciones. Y lo que están empezando los niños. Exacto. En este caso, ellos deberían estar en la locomotora, pero no, porque no estudian ni trabajan. Nos decía qué puede hacer el Estado paraguayo para solucionar este problema en la segunda parte de la nota. Conviene realmente que el país tome a este grupo en particular como un foco importante de acciones, desde el punto de vista de lo que sería capacitación laboral. Tenemos opciones interesantes hoy día a nivel país que bien podrían focalizar su acción. Hablamos del SNVP, de Cinefocal, focalizando sus acciones para capacitar a este grupo de gente que ya está fuera del sistema educativo, pero que de alguna forma tiene mucha potencialidad contributiva. Bueno, ahí está. Ojalá que esto se convierta, se traduzca esta propuesta de Cano en políticas públicas, que es la única forma de llevar esto adelante. Vamos con más información, Caro. Y vamos a hacer un repaso.